Te pido que todos los días te hagan de sol Te pido que todos los días te hagan de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas ganando el amor Si lloras con los ojos cejos, llorando de allá Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde hay amor Fue una tortura, perderte Yo sé que no es ilusante, pero no puedo arreglar Amor, no solo es pa' mi ver, hombre, ni una excusa, sigo yo Solo errores se aprende, yo sé que es tuyo, mi corazón Dejo que guardas todo Tengo eso, tu perro, con ese paso y no es el quinceo Yo pido que todos los días te hagan de sol Te pido que todos los días te hagan de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas ganando el amor Si lloras con los ojos cejos, llorando de allá Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto, que te fueras sin decir a dónde hay amor Fue una tortura, perderte Yo sé que no es ilusante, pero no puedo arreglar Amor, no solo es pa' mi ver, hombre, ni una excusa, sigo yo Solo errores se aprende, yo sé que es tuyo, mi corazón Dejo que guardas todo Tengo eso, tu perro, con ese paso y no es el quinceo Yo pido que todos los días te hagan de sol Yo pido que todos los viernes te hagan de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas ganando perdón Si lloras con los ojos cejos, llorando de allá Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto, que te fueras sin decir a dónde hay amor Fue una tortura, perderte Yo sé que no es ilusante, pero no puedo arreglar Amor, no solo es pa' mi ver, hombre, ni una excusa, sigo yo Solo errores se aprende, yo sé que es tuyo, mi corazón Dejo que guardas todo Tengo eso, tu perro, con ese paso y no es el quinceo Esto es otra vez Esto es otra vez